Y el Goya es para Relatos Salvajes, de Damián Sifrón. Y el Goya es para Relatos Salvajes, de Damián Sifrón. Y el Goya es para Relatos Salvajes, de Damián Sifrón. El enco de la película, al gran equipo técnico, en lo personal, a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Siempre le agradezco por lo importante que fue. A mi mujer acá sentada. Y a mis dos hijas. Me conmovió mucho lo que dijo Antonio Bandera sobre su hija. Así que la próxima película, el próximo guión, todo lo que haga, lo voy a hacer con ellas dos sentadas sobre mi falda, de forma permanente, porque entiendo perfectamente a lo que te referiste. Ya lo estoy sintiendo. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y perdón, a la academia, a la academia que entrega el Goya y acá me van a ayudar con toda la gente que me esté olvidando. Ellos lo van a recordar. Yo nací, me crié y me egresé como médico en Argentina. En el año 1976 tuve que hacer una emigración forzada a España. Me recibió la ciudad de Barcelona donde viví 11 años. Volví a la Argentina en 1988 y hoy quedan en España dos hijos con dos compañeras, una argentina y otra española. Cuatro nietos, mitad argentinos, mitad españoles, y empresas y muchísimos amigos. Y Relatos Salvajes es una síntesis de eso mismo. Es una película muy argentina y bastante española. Este Goya es consecuencia del talento de Damián Cifrón, de compañeros de ruta que nos acompañaron como Telefe, Telefónica Estudios, Televisión Española, Productores Argentinos, y este agradecimiento, perdón, y por supuesto, y me quedé un poco trabado porque estaba tratando de recordar a todos los que nos acompañaron y me olvidaba lo más importante. Nos acompañaron y compartimos el trabajo con el deseo, compañeros de ruta maravillosos, y toda nuestra productora que puso mucho entusiasmo y mucha pasión en todo esto. Y este Goya nos permite agradecer a la Academia, y a través de agradecer a la Academia, agradecer como síntesis mi historia a esta tierra que tanto nos ha dado y que tanto agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, pues, en nombre del equipo español de producción, me gustaría dar las gracias a la Academia Española por habernos tratado como una película 100% española, y también me gustaría agradecer el apoyo que hemos tenido de parte de Televisión Española, Canal Plus y Warner en todo lo que fue el levantar el proyecto. Así que nada, muchas gracias y buenas noches. Agradecemos mucho al ICA y al INCA, que tanto se parecen. Muchas gracias.